El sábado 28 de octubre a partir de las 17 horas en la Plaza San Martín de Trinquelauken tendrá lugar el segundo festival de la Resiliencia y la Empatía, así que estamos muy muy felices. Y la verdad que es un conjunto de voluntades que van a estar festejando la Resiliencia y la Empatía, el poder ponerse en el lugar del otro, temas relacionados con los estados de discapacidad, así que bueno, los vamos a esperar en un festival donde unimos danza, pintura, música en vivo, van a estar los Aleman Group, la Agrupación Sentida Argentina con Bail, el Sechu Martín va a estar haciendo un mural muy lindo, donde va a participar también la gente, y ese mural luego se va a obsequiar a Beruti, porque esto es el sábado 28 y el domingo 29 vamos a estar haciendo algo muy similar, también en Beruti muy muy lindo. Vamos a visibilizar todas las instituciones y grupos que trabajan el tema de la discapacidad de Trenkelauken y para Trenkelauken. La gracia y la felicidad de anunciarles que vamos a entregar bicicletas adaptadas a la Fundación de Jan Maggi para gente de Trenkelauken, así que bueno, es un poco la idea. Esto nace de una persona que vivió hace muchos años en Beruti, un crack total, que es Fabián López, que hoy vive en Estados Unidos y que él trabaja en una empresa muy importante, multinacional, con 22 sucursales en el mundo, y bueno, se acordó de su Trenkelauken, que adora y que ama, era uno de los primeros pioneros del Trenke Rock en la década del 80, y bueno, nos contactó por intermedio de Raúl, el guitarrista del Aleman Group, y bueno, empezamos a dar forma a todas las ideas que tenía y con muy buena aceptación. Y bueno, este es el segundo año y la idea es seguir años tras años, también trabajando el tema de las bicis adaptadas de la Fundación de Jan Maggi para bajarlas a Trenkelauken. El que quiere y puede colaborar con un litro de leche larga vida o alimento no perecedero, con los músicos solidarios al cual pertenezco, vamos a estar dándoselo y ayudando a la capillita a ti, como venimos haciendo hace cinco años.